¡Gracias por ver! ¡Muy bien, Duncan! ¡Escúpelo! ¿Qué estás tramando? ¿Tramando? Solo disfruto de este bellísimo día, Courtney. ¡Nah-ah! Se nota por tu cara que hiciste algo y voy a averiguar qué es. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa, Jeff? ¿Te sentaste en tu perro? ¿Que tu sandía fue pisoteada? ¿Estás pegado a tu tuba? ¿Tú lo pegaste a su tuba? ¿Qué? ¿Quién? ¡Claro que yo lo hice! Todo es parte de mi grandioso plan. ¿Qué es? ¡Incapacitar a Jeff! Para que tenga que llamar a un maestro suplente y luego hacer todo lo que queramos todo el día porque los maestros suplentes son unos incompetentes. ¿De verdad? ¡Nuestra última maestra suplente resultó ser un robot malvado que nos perseguía tratando de matarnos! ¡Aún así fue un día divertido! Además, si hay algo que sé de mí mismo, es que nunca aprendo mi lección. Me he pegado a muchas cosas, así que hablo ese idioma. Está bien. ¡Shh! ¡Háblame! Sí, ajá. Sí, muy bien. Dice que para despegarse necesita ir a un hospital. A una tienda de música. ¿Cómo te hiciste tan bueno en eso? Recuérdame nunca usar ese teléfono. Chef dice que envió un mensaje a alguien para que nos cuidara hoy. Y el tonto ha llegado. Justo a tiempo. Hola, clase. Soy la mamá de Chef. ¡Es una anciana! ¡Bingo! Esto será más fácil de lo que pensé. Vuelvo enseguida. Los cuidaré hoy mientras Chef se hace una tubectomía. No tengas miedo, Chef. Y es un procedimiento muy simple que solo suena aterrador. En realidad es horrible lo que tienen que hacer para quitarle esa cosa de la cara. Digámosle adiós a Chef. ¿Cómo puede conducir así? Bien, tengo algunas ideas de cosas que podríamos hacer juntos hoy. ¡Chef hizo una lista! ¡Esto es lo que haremos! ¡Así es! ¡Duncan mandará hoy, señora! ¿Escribió una lista en crayón? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Y con manchas de jalea de uva? ¡Oh, sí! ¡Es un cerdo! ¡Todos lo saben! ¿Ese chico cree que nací ayer? ¡Ese vándalo no sabe con quién está jugando! Bien, entonces leamos esta lista. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, señora mamá de Chef? Número uno. Convertir el tobogán en un tobogán de agua. ¡Suena divertido! ¡Hagámoslo! ¿Quiere diversión? ¡Le daré diversión! ¿Sabes qué es mejor que un tobogán de agua? ¡Un cañón de agua! ¡Wow! ¡Esto es mucho mejor! ¿Esto es seguro? No. ¡Otra vez! ¡Quiero hacerlo otra vez! Todos tendrán su oportunidad. ¡Siguiente! ¿Ves? Gracias a mí estamos pasando un buen rato. ¡El mejor día del mundo! ¡Está bien, jovencito! ¡Sé qué hacer! Ese pingüino tiene patas afiladas Bien, ¿quién quiere acariciar al cruel carnívoro? ¿Duncan? No, gracias, yo paso Creo que te está desafiando Vaya, acaba de lanzar el guante Deberías admitir que escribiste la lista antes de que alguien salga herido Nunca, acabamos de empezar Yo también tengo un guante Sí, sí lo hice, eso acaba de pasar Oh, ahora sí vamos, en serio Veamos qué sigue en la lista de Chef ¿Ir a un rally de camiones monstruos? ¿En serio? Si es lo que dice la lista, supongo que Chef quería que viéramos uno ¿Excursión? ¡Excursión! ¡Sí! Te dije que tendríamos un día increíble La abuela nos llevará a ver camiones monstruos chocar una y otra vez ¿De verdad veremos un camionsaurio Rex? Eso creo ¡Sí! Tenemos una entrada tardía y justo a tiempo porque camionsario Rex tiene hambre Vaya, no me gustaría ir en contra de esa cosa Entonces estás en el vehículo equivocado Todos sujétanse de algo porque vamos a educar a ese dinosaurio Esto es increíble Él va directo hacia el campo de fuego ¡Y ahora pasa por la trituradora! Eso dejará marcas, pero no es más malo como el tanque de pizalla ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Y llegaron a la rampa de la televisión! ¡Sujétase bien! ¿Aún crees que todos los suplentes son inútiles? Está bien, Courtney Estás en una pesadilla ¡Despierta! 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 ¿Nos fijamos que sigue en la lista? O mejor la guardamos y vamos a leer un buen libro para niños ¿Qué te parece, Duncan? ¡Nunca! Yo nunca dejé que un maestro suplente me venciera Y llegué demasiado lejos para rendirme ¿Diversión o perdición? Muy bien, entonces... ¡Oh! La lista dice que iremos al rodeo ¡Excelente elección! Estoy de acuerdo ¡Me encantan los ponis! Olvídate de los ponis, montaremos toros ¿Estás feliz ahora? ¡Estamos perdidos! ¡No es mi culpa! Yo dije ir a un rodeo, no estar en uno ¿Has considerado que nos está castigando a todos ¿No solo porque tú hiciste una lista falsa? ¡Confiesa antes de que alguien salga lastimado! ¡Imposible! ¡Ella cederá! ¡Ya verás! ¡Bien! ¡La mamá de Jeff está loca! ¿Tú crees? ¡Parece que tenemos más entradas del día! ¡Parece que tenemos más entradas del día! ¡Parece que tenemos más entradas del día! ¿O es nuestro fin? ¿Y meterme en problemas? ¡Nunca! Si esta es su idea de diversión, imagina lo brutales que serían sus castigos. Lo siguiente en la lista es... Ir al juego del cohete lunar en Espaciolandia. Duncan, ¿eso no suena divertido? Al menos no puede hacer que sea más aterrador, ¿cierto? ¡No puede hacer esto! ¡Somos niños! ¡No pueden viarnos a la luna en un cohete de verdad! ¡No a la luna, no, tontitos! ¡Irán al sol! ¿Qué? Ahora, cuenten conmigo. Cinco, cuatro... ¡Ah! ¡Hasta mi trasero está gritando! ¡Tres! ¡No está bromeando! ¡Dos! ¡Paren! ¡Uno! ¡Paren! ¡Paren! ¡Espera, Barry! ¿Algo que decir, Duncan? ¡Ah! ¡Bien! ¡Yo hice la lista! ¡No, chef! ¡Yo no quiero que viajemos al sol! ¡Solo quiero una siesta tranquila! ¡Jugar juegos de mesa! ¡Y esperar a que vengan a buscarme! ¡Por favor! ¡Por favor! Duncan, la próxima vez que hagas una lista falsa, no la firmes. ¡Fielos! ¡Ella es genial! Y así es como se hace. ¡Hola, niños! ¡Regresé! ¡Oh! ¡Es tan pacífico! ¿Qué sucedió? ¡Hola, hijo! ¡Me alegra que te despegaras de tu tuba! ¡A mí también! ¿Te divertiste con los niños? ¡En verdad que sí! ¡Y los niños fueron maravillosos! ¿Verdad, Duncan? ¿Ves? ¡Está bien! ¡Gracias, mamá! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Solo déjame guardar esto! ¡Ah! ¡Porque hay un toro en mi oficina! ¡Ah! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!